En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a ser también colmados de gracia y bendición, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Apenas subí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Junto a Isabel, a Juan el Bautista, de varios meses gestándose en el vientre de su madre, junto a toda la creación, en estos días inminentes a la Navidad, a la Natividad del Hijo de Dios, nos acercamos agradecidos a valorar el sí de María. ¿Qué hubiera sido de la humanidad si en ese sí reflexionaba hace siglos San Bernardo de Teorabal? Por eso ensalzamos, en su pequeñez, la bondad de Dios. Eres bendita entre todas las mujeres, María, y es bendito, por cierto, el fruto de tu vientre. Y enaventurada por haber creído que en ti se cumpliría todo lo anunciado desde antes de por siglos de parte del Señor. Con María queremos abrirnos a la gracia. Con María la Virgen y con la actitud reverencial de Isabel el Bautista en gestación, queremos inclinarnos ante esas presencias de Dios para que llenos, llenas del Espíritu Santo, podamos exclamar, alabar, bendecir y reconocer agradecidos todos esos signos del Dios con nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen Madre, bendita entre todas las mujeres, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.